Cuando probamos la nueva Raspberry Pi Zero 2, solo podemos flipar. Mario Kart 64 totalmente, repito, totalmente fluido sin problemas. ¡Ay, Retrovers! Pues sí, en el vídeo de hoy vamos a traer al canal la evolución de la placa más básica de la familia Raspberry Pi, la denominada Raspberry Pi Zero. Pues sí, hace apenas una semana salió al mercado la Raspberry Pi Zero 2 W, una importante evolución respecto a su predecesora y con un precio muy ajustado, dadas las actuales circunstancias de crisis en el sector de los procesadores. En el vídeo hoy veremos dónde localizar esta Raspberry Pi Zero 2 W, las principales diferencias en cuanto a apariencia y rendimiento respecto a su predecesora y a otros modelos de Raspberry Pi, y por último una prueba completa de emulación para ver hasta dónde podemos llegar con esta Raspberry Pi Zero 2 W, comparándola con su predecesora en las plataformas más exigentes. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! Pues ahora que se acercan las navidades acaba de hacer su aparición la Raspberry Pi Zero 2 W, un shock que promete bastante potencia en el formato más pequeño posible, y que es la evolución de la Raspberry Pi Zero. En la página de Raspberry Pi se anuncia que su precio es de 15 dólares, aunque luego veremos que en España el precio no es exactamente ese. Las características que tiene este monstruito son, CPU Quad-Core ARM Cortex A53 de 64 bits de 1 GHz de velocidad base, 512 MB de memoria RAM, Wi-Fi de 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 con antena integrada, puerto mini HDMI y puerto microUSD on the go, y por supuesto ranura para microUSD, conector de cámara CSI 2 y conector GPIO. Compatibilidad con OpenGL ES 1.1 y OpenGL 2.0. Y por último, puerto microUSD para la alimentación. Y todo esto en un tamaño de 65 x 30 mm. Vamos, lo que viene ocupando un paquete de chicles. Si buscamos cómo comprarlo, encontraremos una pestaña donde, indicando el país, podremos ver los distribuidores autorizados para su venta. Pinchando sobre alguno de ellos, podremos comprobar cómo el precio es de aproximadamente unos 17 euros. Eso sin contar los portes que serán de unos 4 euros, y sin los accesorios como el adaptador de mini HDMI a HDMI, fuente de alimentación, o adaptador de microUSB a USB para poder conectar algún elemento. Al final, con todo lo necesario, se pondrá en unos 25 euros. Si vemos los resultados de un benchmark comparativo entre la PI0, PI02, PI3A+, PI3B+, PI4, podremos comprobar cómo, en edición de imágenes, el rendimiento es muy superior al de la PI0, quedando muy cerca, pero muy cerca, del que da la PI3A+. En términos de ancho de banda de memoria, megabytes por segundo, el rendimiento no solo es muy superior a la Raspberry Pi0, sino que está a la par de los modelos de Raspberry Pi3. La PI4 juega evidentemente en otra liga en todas las comparativas que estamos viendo, por eso ni la menciono. Ahora lo bueno. En rendimiento, ejecutando juegos como Open Arena o GXLAV, una plataforma de desarrollo 3D, está incluso ligerísimamente por encima de las Raspberry Pi 3A+, y 3B+, una auténtica salvajada. Por último, en términos de calentamiento, esta Raspberry Pi 02W evidentemente tendrá su centro de calor en el procesador, alcanzando temperaturas cercanas a los 70-72 grados si no le ponemos ningún tipo de disipación. Os dejo abajo en la descripción la página de donde he extraído estas pruebas de rendimiento, que aunque está en inglés, es muy, muy completa. Una vez tenemos cara a cara la Raspberry Pi 0W y su evolución la Pi 02W, vemos que físicamente son idénticas. A la derecha tendremos la Pi 0W, la cual ya tiene un disipador, ya que en su momento la compré y trastee con ella. Y a la izquierda tendremos la Pi 02W. Si las ponemos juntas veremos que la principal diferencia radica en la parte del Wi-Fi y Bluetooth, que ahora vienen en un encapsulado bastante voluminoso. Centrándonos en esta nueva versión, vemos en primer lugar el puerto para la cámara, el encapsulado donde tendremos el Wi-Fi y el Bluetooth, el puerto micro USB para la alimentación de la placa, el puerto USB on the go, el puerto mini HDMI para la salida de vídeo y audio, el cerebro de este bicho con 4 núcleos Cortex A53 a 1 GHz y que podremos overclockar, y la ranura para la microSD. Por último tendremos el GPIO sin los pines soldados, para diversas funciones que queramos usar. Comparándola con una Raspberry Pi 3B convencional, vemos la enorme diferencia de tamaño. En mi caso, en el GPIO de la Raspberry Pi 3B, tengo pinchado un cable RGB Pi que como me cuesta la vida quitarlo, lo vamos a dejar. Por cierto, os dejo arriba la review que hicimos en el canal en su momento. Pues bien, superponiendo ambas plagas vemos como salta a la vista esta diferencia física. Para la prueba de este vídeo usaré un combo de mini teclado ratón inalámbrico que para estas cositas viene de perlas, ya que recordemos solo tenemos un puerto USB. Y por otro lado, un mando oficial de PS4 que conectaremos a la Raspberry Pi 02 usando la opción Bluetooth que este shock incorpora. También necesitaremos evidentemente un adaptador de micro USB a USB para la conexión del dongle wifi, un adaptador de mini HDMI a HDMI para la conexión de dicho cable y por supuesto una fuente de alimentación. En este caso aprovecharé la que ya tengo de la Raspberry Pi 3B que me valdrá sin ningún problema. Ah, y se me olvidaba, también necesito una tarjeta micro SD clase 10, por ejemplo de la marca SanDisk, que dará pocos problemas. Como sistema elegiremos, pues el que a día de hoy es el único disponible. Se trata de Recalbox. Entrando en su página y buscando las descargas disponibles, vemos que tenemos tanto la beta para la Happy Case como la beta solo para la placa de Recalbox 7.3. El proceso de instalación vamos a obviarlo un poco, ya que lo hemos tocado en otros vídeos del canal, ya sea instalando en Raspberry Pi 3 o en Raspberry Pi 4, y el proceso es muy similar. Y como el objetivo del vídeo es básicamente ver qué rendimiento da, no tanto cómo se instala, vamos a pasar directamente a su funcionamiento. Una vez hemos volcado las BIOS y ROMs necesarias para la prueba conectando directamente la micro SD al PC tras el primer arranque del sistema, con la ayuda del teclado, o de un control que conectemos por USB, enlazaremos el mando de PS4 vía Bluetooth y configuraremos los controles. Ahora que todo está a punto, vamos a ir probando las distintas plataformas. El funcionamiento es muy bueno en las plataformas clásicas de 8 y 16 bits, así como en portátiles. Por otro lado, podremos jugar aventuras gráficas clásicas gracias a SCUMM VM. Digamos que hasta ahora cumplimos con lo que nos daba la Raspberry Pi Zero que teníamos hasta el momento, pero ¿qué pasa si le pedimos más? En teoría tiene una potencia equivalente a una Raspberry Pi 3B, pero ¿es así realmente? Vamos a verlo. Tanto MAME como Neo Geo funcionan sin ningún problema. De MAME probamos 3 Wonders y Blood Bros, mientras que de Neo Geo probamos el clásico Metal Slug X y Windjammers, y el resultado es muy bueno, sin ningún tipo de problema. Pero ahora viene lo bueno. ¿Qué pasará con PlayStation 1 o Nintendo 64? En el caso de PlayStation 1, Sorpresón. Funciona muy bien, completamente fluido. Probamos Tekken 3 y Crash Bandicoot y vemos que PlayStation 1 es perfectamente emulable en este nuevo SOC. Un vistazo al comportamiento de la Raspberry Pi Zero nos hará entender la magnitud de la diferencia entre ambas. Una consola totalmente injugable de manera directa. Slow motion total. Pero lo bueno viene ahora, con Nintendo 64. En el caso de Raspberry Pi Zero no tengo imágenes para la comparativa porque directamente Recalbox no incluía cores de Nintendo 64 para esta placa. Cuando probamos la nueva Raspberry Pi Zero 2, solo podemos flipar. Mario Kart 64 totalmente. Repito, totalmente fluido sin problemas, al igual que Super Mario 64. Eso sí, no hay que fliparse porque GoldenEye por ejemplo no va perfecto, pero tampoco es que vaya demasiado mal por otro lado. Ya por último intento ejecutar Dreamcast, pero aunque arrancan los juegos al principio, acaban bloqueándose antes de comenzar con la acción. Digamos que Dreamcast ahora mismo está un poco verde en este nuevo SOC. De todas maneras hay que tener en cuenta un par de detalles. Y es que, en primer lugar, estamos con una versión beta de Recalbox y, en segundo lugar, tenemos bastante margen de optimización. Si es verdad que los 512 MB de memoria RAM son un cuello de botella difícil de superar, pero es muy posible que el funcionamiento solo pueda ir a mejor. Ah, y se me olvidaba, una cosa que no sale en el vídeo de hoy es el tiempo de arranque de Recalbox. En el caso de la Raspberry Pi Zero W es eterno. Y también los tiempos de carga de los juegos son bastante superiores al caso de la Raspberry Pi Zero 2 W. Bueno, ¿merece la pena? Pues teniendo en cuenta que posiblemente los sistemas montados sobre esta Raspberry Pi Zero 2 tienen bastante margen de mejora y optimización, y dada la actual crisis de los procesadores que está haciendo que las Raspberry Pi se estén poniendo por las nubes completamente, es una opción muy a tener en cuenta. Especialmente si, llegando a PlayStation 1 y ciertos juegos de Nintendo 64, estamos satisfechos. Está por ver cuánto mejora el tema con Dreamcast y sus derivados, Naomi y Atomiswave. Pero aún con esas incógnitas, es una muy buena opción. Y ojo, no hay que olvidar la HappyCase, a la que podremos dar un empujón de potencia con esta plaquita. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente, comenta y pregunta aquí abajo, y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son los que aparecen en el recuadro de aquí arriba, pues son los miembros del canal. Gente muy maja, por cierto, que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Rotolovers!